Ya sé que está en Losers todavía, espero. Ahora vamos a tener, en la siguiente ronda de Winners, el único match confirmado es Klein contra Ovan. Oh, ok. Ese match va a estar bastante bueno, realmente. Y en Losers va a estar Marrito contra Fuerza Dawn. No sé quién es Marrito. No, yo tampoco conozco al Marrito, pero bueno, igual se... Si llegó a estas instancias, quiere decir que es un buen entrenador. Rayos, yo le iba a Meister. Yo pensaba que Meister sí podía llegar a la final. Oh, recuerden que pueden checar el bracket en Smash GG. Smash GG. Ah, Smash Fett 3. Si ponen el comando signo de admiración bracket, podrán recibir el bracket en chat. Así es. Y bueno, ahora sí, vamos con este set de Losers Semifinals. Perfecto. Y es así como vemos, yo sé, vi a Chuck, los cuales acaban de pelear hace rato, contra Hyuga y Brian Zeta. Estos dos... Uh, rápido un secuestro a Brian Zeta. Ya tan rápido, antes de que pasaran 20 minutos, tenemos este secuestro a Brian Zeta, dejándolo con un stock de menos tan temprano en la match. Y pues vamos a ver cómo es que se compone, es que se compone, es que no se lo llevan otra vez. ¿Otro secuestro? No. Hyuga regresa sano y salvo al escenario. Hablemos de eso. Hyuga ya no está usando la Toon Link, ahora está usando Cloud, pero esto es para dobles, yo creo. Sí, claro, es para dobles. De hecho, Hyuga para singles, aparte de Toon Link, tiene a... ¿A Diddy Kong? A Diddy Kong, así es. Sí, lo usa muy bien, realmente. Sí, hace... Estos dos. Estos dos personajes, bueno, estos dos, esta pareja, Hyuga y Brian Zeta, al principio estaban perdiendo contra Chaz y Emil. Y la verdad es que estos dos están jugando muy bien, Chaz usa a Yoshi, y Emil no sé quién... Usa a Rosalina, bueno, son queretanos también, sé que Emil usa a Rosalina y a Bowser, no sé quién estaba jugando. Creo que usó a Bowser. Ok. Y la verdad, lo estaban haciendo muy bien, le quitaron un juego a ellos. Muy bien. Luego se adaptaron, y realmente, pues, sí, quedó muy bien el juego de Hyuga y Brian Zeta. Pero eso es algo que hay que remarcar, ¿no? Porque, pues, dos parejas que mucha gente puede no conocer, pero que realmente son muy buenas. De acuerdo, sí, es... Al final, aquellos jugadores top son los que más fácil se adaptan, ¿no? Pueden decir que el primer juego es para descargar a tu oponente y ya después vas con todo. Claro. Tienen un margen de error más grande, digamos, sí, ok, ahí se fue la primera vida de Hyuga, Chag y Joseph tienen la ventaja. Ahora a ver cómo la aprovechan. Uy, mira, un forward throw de Mario lo suficiente para sacarlo. Brian Zeta perdiendo su segunda vida. Esto es muy rápido, la verdad, y... Sí, es. Tanto Joseph como Chag en su primera vida todavía. Solo han pasado dos minutos, realmente no es mucho, y ya estamos a la mitad de las estocas del equipo. Pero bueno. Como dicen algunos, la mejor defensiva es una buena ofensiva, y Chag está secuestrando de nuevo a Brian Zeta. Va a tener que robarle la vida a Hyuga. Esto podría ser un 6-stock. Ok, ya no. Pero... Bueno, 5-stock. Ok, 4-stock. No, siguen 5-stock todavía. Ok, bueno. En lo que se consume un poco la rage de Claudio y de Hyuga, y se podrá hacer 4-stock. De acuerdo. Chag otro secuestro. ¡Wow! Chag consiguiendo secuestros a diestra y siniestra. Chag está demente. Chag está loco. Ahora, ok, va a buscar un combo con yo y Joseph. A lo mejor, creo que lo más fácil y lo más viable que puede hacer es Bayonetta, Hogan, junto a Bear de Mario. No, es de Bear. Ajá. Bear. Sí, se vería bastante bien y aparte funcionaría. Pero bueno, allá ellos como se acomoden. Oh, muy buen forward. Smash 5-stock. Wow. Así es, 5-stock. Hyuga y Brian Zeta los agarran de sorpresa completamente. Sí, lo secuestraron, creo que tres veces, más o menos. A Brian Zeta los secuestraron dos y a Hyuga una vez. Hyuga una, así es. Ok, bueno, entonces tendrán que ver qué logran porque sí es un poco complicado salir de esos secuestros a veces. Es que sea, pues, personajes como el es Cloud, el cual es muy alto. Entonces, siento que es un poco muy difícil para él. De acuerdo. Pero este, por cierto, sí es a 3 de 5. Sí. Entonces, bueno, no quiero equivocarme de nuevo. El pasado fue porque los T.O.s lo dijeron, pero estoy casi seguro de que este sí es a 3 de 5 porque ya es Loser's Semis. Salvo que sea hasta Loser's Finals. Sí es Semis, así que debe ser. Ah, sí, sí, es 3 de 5. Sí, es 3 de 5. Muy bien. Oh, perfecto, ok. Y quien gane este va contra Manzano y Clean. Manzano y Clean, así es los que están en Loser's Finals. Exacto. Y quien gane, pues, ya se encuentra en la Grand Final contra... Javi Levy. Ah, sí, 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 Javi Levy. Pues, mira, han habido muchos equipos muy buenos que se han quedado en el camino. La verdad es que hubo mucho talento, incluso en dobles. Entonces, me alegra saber que tuvimos sets muy hype. Así es, ¿no? Y definitivamente es súper hype. En especial cuando la gente se quedaba en uno contra uno. Porque no sabías qué iba a pasar. O sea, no sabías si se iba a haber un comeback. O si se iba a quedar en una simple, o sea, una simple ilusión. Sí. O si iba a haber un 6 stocks. Ok, esto ya se ve muy diferente del set pasado. Ya dos stocks lo quitaron. Una más del juego pasado. Así es, ahora lo vamos a ver. Oh, ya, ok. Se fue Hyuga. Pero Brian Z tiene sus 3 stocks y un porcentaje de daño muy bajo. Ah, sí es que se lo suben ahorita, claro. Ahora, uy, Chak tratando de acabar con Brian Z rápidamente. No lo consigue todavía. No hay suficiente daño. No hay suficiente rage. Y no, precisamente por lo mismo. A quien más tiene que ver en esta ocasión, pues es, obviamente, a Brian Z. Es a quien está tratando de sacar. Cosa que será un poco complicada. No como Chak estaba por... Uy, ok. No sé qué están entiendiendo. Chak estaba buscando el secuestro horizontal contra Hyuga. No lo consiguió. Y ahora Brian Z, el que había perdido sus vidas más rápido, todavía tiene su primera vida. Están jugando mucho más a la defensiva. Lo cual creo que les está funcionando muy bien. Está funcionando muy bien definitivamente. Ahora, pues, ahí está. Mario, el cual tiene un montón de opciones y un montón de movilidad. Uy, secuestro. Secuestrado. Ok, perfecto. Bayonete Sinaloense. Y esa era la primera stock de Brian Z, ¿eh? Sí, también. Ah, en la segunda vida de Hyuga. Sí, hablando de stocks. Y bueno, el equipo rojo está más o menos entre lo que cabe en stocks. Porque tiene el daño alto. Así que debe cuidarse. Por supuesto. Y ahora, uy, ok. Chak ya tiene números algo rojos en su postentaje. También, también yo, Joseph. Pero han sabido cómo aprovechar este rage. Y, ok, muy buena for up smash. Oh, ok. Eso es otra cosa. Las conversiones que consigues con tu equipo son muy determinantes. Y antes no los habían conseguido mucho Brian Z y Hyuga. Y ahora sí. Sí, así es. Sí, antes estaban un poco más perdidos. Ah, o desubicados de alguna manera. Pero bueno, ahorita ya está un poco más para dejar la nota. De acuerdo. Ahora, veamos si logran quitarle esta segunda vida a Brian Z porque por ahora creo que ese es el problema más grande que han encontrado. Hyuga con su limit, claro, es importante. Pero Brian Z es quien puede darle una vida extractiva. Yo quisiera acabar con él. Sí, claro. Y ahora pues yo creo que están empezando a cargarlos. Así, bueno, esperar que se... Uy, no, Gastel Ibi. ¡Wow! Muy buen forwarder de parte de Pepe. Dios santo, como contaba antes de que pasara eso, creo que ellos estaban esperando a que se llegaran a los porcentajes buenos, para así decirlo, para ejecutar el... Uf. No, era eso. Para ejecutar el, este... Yo creo que forward throw o back throw a finishing touch. Pero bueno, puesto su limit, así que ahora fue por el... Sí, okay. Hyuga, de nuevo con el limit, ya, sin embargo. Sí. Pero una conversión más de estas de equipo con el forward smash, digo, el up smash de Chico. ¡Oh! Ese up air, eso es suficiente también. Se acabó el segundo juego. Hyuga y Brian sí, están en el marcador. Así es, estamos uno a uno entonces. Y pues ahora tendremos que ver si... Yo, Joseph otra vez... Como te decía, Yo, Joseph es una cajita sorpresa. O sea, realmente no sabes qué va a pasar con él. Tiene muchos personajes que se van a manejar y pues con suerte veremos alguno otro el día de hoy. ¿Tú crees que se cambien a doble cloud? O algo así. No, no creo que se cambien a doble cloud. Espero. Ah, no sé. Ok, sí, 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 da igual. Muy bien. Oh, los frames. Ok, ya, regresamos normal. Muy bien, ahora vamos a Greenland. Les gustaron los de tres plataformas. Van a buscar y limpiar a Hyuga rápidamente, vas a ver. Es lo que está buscando precisamente. Ahora Mario que tiene estas plataformas acá puede hacer las streamings. ¿Qué más fácil? Ahora... Uy, la capa. Casi voltea, casi voltea a Hyuga y si volteaba a Hyuga iba a ser stop definitivamente. De acuerdo. Ok, Joseph logrando conectar mucho daño sobre Brian Z. Cuidado, no le vayas a... No vayas a gimpear a tu compañero, buen Pepe. Ok, ahí se fue la primera vida de Chak. Muy buen finishing touch. Chak casi secuestra a Pepe. Brian Z finalmente llegando a asistir a Hyuga porque no estaban haciendo mucho. Ahora sí ya tienen los combos de equipo. Wow, mucho daño sobre Chak. Definitivamente. Y eso que ya está en su segundo stock. O sea, realmente esos combos de ping pong son de lo más efectivo. Principalmente porque el otro personaje no puede hacer mucho. Si haces de ahí hacia determinado lado, pues no influye en casi nada. Así que pues... Eso es una de las cosas más útiles. Esa es como la estrategia desde dobles en Millie y en Smash 64. Siempre tienes que buscar esos ping pong. Ahí podían gimpear a Hyuga. Quiero hacer un paréntesis. Oh, ok, muy buen up smash. Casi se va también este... Chak. Cierto, Chak ya está en números rojos también. Ok, buen backer, perdón. Nice backer. Nice backer. Uy, se fue. Muy bien. Muy bien. Pepe es el que queda con su primera vida. Ok, ya me voy a cagar. Ok, bueno. ¿Tres stocks a cuatro? Y esto luce un poco mejor para el equipo verde. Siento que ya se adaptó un poco. Porque sinceramente ese dato sí estaba muy... Sí, a comparación del primer juego está muy diferente. Sí, claro. Estaba muy perdido a mi parecer. Tan perdidos que solo bajaron un stock. Pero ahora, no sé si sea que Chak y Pepe no están consiguiendo tantas conversiones como antes. Pero el neutral del equipo verde se ha mejorado mucho. Así es. Yo creo que les hacía falta como que este cambio de stage, tal vez. No tanto por las plataformas, sino como que por... Siento que el ambiente incluso se distingue. Porque... Es como que la stage favorita de casi todos, aparte de Smash League. Y como que juegas donde te gusta. Pero está bien. Muy bien. Muy buen Up Smash. El Up Smash. Muy bien. Esto ya está... Cuatro vidas contra dos. La verdad es que ya se ve muy oscura la situación para el equipo rojo. Es una montaña muy alta que escalar. Y yo creo que Brian Zeta y Hyuga podrán conseguir una buena conversión para acabar con ellos rápido. Ok, adiós. Perfecto. Adiós, Pepe. Lleguándole con un espadazo por la espalda. Y bueno, esto pone a Chak únicamente. Creo que la última esperanza de Chak sería conseguir un Witch Time y un Up Smash contra los dos para acabar rápido. Ok, Salva ya le toca jugar en singles. Mucha suerte, Salva. Venga, Salva. Y ahora se va a ir, sí, definitivamente. Adiós, Chak. Se acabó este otro juego. Y esto está 2-1 a favor de Hyuga y Brian Zeta. Muy bien. Ahora, revisando el bracket. Cuatro NG de la Ciudad de México le ganó a Aero un Donkey Kong de aquí. ¿Qué más? Ok, ya no han reportado más matches, entonces... Ok, Meister contra Aero en Loser's Bracket. Ok, eso va a estar bueno, realmente. Aero es DK? Sí, Donkey Kong. Ok, muy bien, muy bien. No, el matchup... No entiendo cómo está ese matchup. Entre Mr. Game & Watch y Donkey Kong. Pero bueno, sería interesante verlo realmente. Espero que ande aquí en streaming. Por supuesto. Por supuesto. Muy bien, ahora recordemos si Hyuga y Brian Zeta ganan este match, pasan contra Manzano y Klein en la Loser's Final. Sin embargo, pues veamos qué tienen que decir al respecto, Jojo Sevichak, ¿no? Claro, sí, porque aún pueden bastante. O sea, ha habido combats de incluso 3-0. Y esto puede ser un combats de 2-1, o sea, no, de 2, perdón, de 2-0. Cierto. Ah, por cierto, otro resultado. Pineda le ganó a GX. No sé dónde es GX, pero bueno. Bueno, siguen en Winners. Ciude contra Pineda, Grimlocking contra 4NG, Klein contra Ova y Regi espera rival. Ok, perfecto. Pues bastante interesante se ve el bracket de singles. Sí. Realmente parece que va a haber sangre. Uh, gimpeado. No, Hyuga sí regresa. Ok. Chuck sigue buscando los secuestros. No los ha conseguido tanto. No ha sido muy certero en su ofensiva. Eso es un problema porque lo castigan mucho. Uy, hablaba de castigar. Ahí estaba el intento de combo que le estaba mandando Brian Zeta a Hyuga. Y en lo que hizo el backthrow le pegó el forward smash a este Joseph. Cierto, muy buen forward smash de parte de Pepe. ¿Secuestro a Hyuga? Sí, señores. Chuck secuestra a Hyuga. Manzano haciendo buh. No les gustó. La gente no está feliz con esto. Klein, ¿ustedes contra quién quieren jugar? Sí, contra Chuck. Muy bien. Klein y Manzano. Ok, Manzano dice que quiere jugar contra Chuck. Klein quiere jugar contra Hyuga. Klein quiere jugar contra Hyuga. Muy bien. Ustedes estudian a Claudi ya. O sea, no hay problema. Nada más, mira, con que no los agarren como la pasada. Te la dejaron ir todita, Klein. Esa sí estuvo muy fea. Pero juegan más a la defensiva. Estuvo bien. No se preocupen. Klein y Manzano aquí atrás viendo el set. Ahora, Jojo se pierde su primera vida finalmente. Ah, no. Ya era hora. A ver, alguien del chat está dispuesto a apostar conmigo. Porque yo creo que con ese neutral que están jugando Hyuga y Brian Z, ellos van a ser quienes avancen a la Losers Final. Yo creo que con Liru cosa puede pasar. Realmente los dos equipos están jugando muy bien. Así que, sinceramente, bueno, no hay diferencia de stop. Ok, me cayó. Sí, justo ahí. Sí, precisamente. Ok, creo que deberíamos dejar este comentario. Ni modo. Pero bueno, Brian Z todavía con su segunda vida relativamente sano. Eso es lo importante. Les está costando mucho a Jojo y a Chag hacerle más daño a Hyuga y a Brian Z. Están haciendo muy buen juego defensivo. Entonces, ese es el problema. No son certeros en su ofensiva. Así es. Y ahora se va a ir, sí, se va a ir Chag. Adiós, Chag. Parejos en vidas de nuevo. A menos que ocurra algo como esto. ¡Secuestrado! Ok, esto ya está muy canteado. Nevermind, creo que ya no van a ganar a los que yo les iba. Una pena, Brian Z ya tiene mucho daño. Está a punto de morir. Ahora a ver si consigue algo con ese Rage. Y ahora es un 2 contra 1 de parte de Hyuga. Si acabara con la vida de Chag y obligara a que robara, esto estaría mucho más parejo. Pero lo veo muy poco probable. Sobre todo con ese Witch Time. Adiós, Hyuga. 2 contra 2. Ok, qué juego de interesante. Ok, 2 contra 2. Y creo que tenían las dos top. Bueno, este... ¡Ey, miren! No, no es cierto, no lo tenía. Aquí está el buen Klein. Y ahí está Manzano. Ah, ya se los ya los quitaron de la... Ni modo. Pero bueno. Los otros personajes. Aquí tenemos a Yu-Joseph y Chag en su parte izquierda. Y a Brian Z y Hyuga en la parte derecha. Así que, miren. Aquí está otra vez. Aquí está Klein y Manzano. Muy bien. No hay cambios de personaje todavía. Todos siguen igual. Sí, van a seguir igual. Yo creo que es lo que... Como que la mejor estrategia que pudieron tener. La del Cloud to the Sheep. Porque tiene mucho rango. Y mucha movilidad. Así que... Es como que lo vamos a ver. Muy bien. Vamos al último juego. El que gane este juego. Avanza contra Manzano y Klein. Así es. Uy. Uy, Hyuga casi limpiado. Ahora, querrá cuidarse mucho Hyuga. Porque justo aquí. Battlefield tiene algo de Junk todavía. Porque puedes hacer que Cloud... Puedes hacer el StagePike a Cloud muy fácil. Tiene Swap V que no es... No puedes hacer Tech. Entonces, puedes sufrir por ello. Definitivamente. Y bueno, pues ahorita... Están agarrando... Es algo que he visto... En las peleas así de top player de alguna manera. El daño aumenta. Pero las stats no se van. O sea, realmente... Necesitas algo muy elaborado. O muy este... O muy Trouffer. Como para sacarle ya de plano el stats. De acuerdo. Mira ese porcentaje. O sea, Mario ya tenía 93. Y va con un maioneta. No, pero te da un Cloud y una en la Sheep. O sea, es... Cuando no eres certero vas a sufrir mucho. Pero pues sí, de nuevo. O sea, el... El acumular porcentaje... Oh, ok. Ese Finishing Touch va a acabar con Chag. Ni de broma. Pero bueno. Joseph está cargando un poquito con la batuta ofensiva. Ese es el problema. Chag no ha sido certero. Ese es de nuevo lo que está haciendo el talón de Aquiles de este equipo rojo. Lo que sigan muy fácil. Así es. Sí, lo que sigan muy fácil. Y ahora bueno. Creo que tienen que aprovechar que hay algunos que todavía tienen tres stocks. Lo que es Joseph y... Uy. Bueno, no. Muy buen backer. Como que dije... Antes de que dijera, este... Yuga... Al parecer la elección de Klein va a terminar avanzando a la Loser's Final. Pero a ver qué pasa. Todavía tiene mucho daño. Yuga puede haber un... Reverse aquí. Entonces, quién sabe qué vaya a suceder. Lo puede mandar muy lejos este Joseph. Incluso Sheik. Bueno, o sea, Sheik, este... Sabemos ya que no pegue muy fuerte. Ah, pero... A veces es... A veces es... La labor de Sheik debería ser acumular porcentaje y ya que Huga sea el finishing touch, ¿no? Así es. Sí, claro. Y, o sea, mandarlo con un backthrow o con un forwardthrow. O con cualquier cosa, realmente. O sea, no importa con qué, pero sí, mandarlo con él. De hecho, ya no los he visto conectar estos backthrows a upsmash de parte de Brian Z. Les ha faltado eso. Más sinergia de equipos. Están buscando... Están siendo dos 1v1 al mismo tiempo en el mismo escenario. Así es. Y eso... Pues... A veces puede servir bien. Pero cuando lo haces tú y no cuando te lo hacen a ti. O sea... Es buena idea para separar a los teams. Y para hacer todos... ¡Uh! Team kill. Ok, doble kill. Team kill, pero también se llevó a Chag. Entonces, creo que fue semi worth. Pero todavía... Estamos parejos de vidas, pero... Pepe ya tiene mucho porcentaje. Entonces... Estamos con una ligera desventaja de parte del equipo rojo. Que de todas formas, un gamepeado a Cloud y esto se cambia. Sí, o sea, tiene una valleta. Yo nunca daría como que por favor a un equipo con... Con este... Cualquier valleta de torneamiento. O sea... Dos puntos, que son dispara dobles. Y... Y pues yo creo que... Si le sucede bien. O sea... Oh, buen backer. Y el finito en touch. Ok, Chag sobrevive. Muy buen día, eh. Ok. Brian Zeta jugando en neutral con sus needles. Muy bien. Ok. No logra conectar más. Uy. Acaba pegándole. Lo fue a buscar con el Fer. Ok. Pepe quiere acabar con esto rápido. Buscando el forwarder, pero no lo consigue. Chag y este números muy rojos y tiene todavía mucho camino por recorrer. Tiene que acabar con la vida de Brian Zeta rápido. Pero ya, porque realmente lo mejor que puede ser Brian Zeta una vez que le quiten la intoxicación ya puedes agarrarle el Stoker Siuga. Ah... No sé qué hiciera últimamente este... Cerco... No chal. Sí, qué bueno. Uy, por poco le pega a Brian Zeta. Secuestrado. Uy, sí regresa al escenario. Uy, ese álbum no es suficiente todavía. Wow. El DI de ambos equipos ha estado muy bien en este set completo. Ninguno quiere perder. Así es. Ahora, pues... Uy, parece que se iba a ganar este equipo de Joseph y de... Porque... O bueno, a menos que convierta en algo importante por acá. Cosa que no sé si va a pasar. Ok, Mario está para los Laves. Uy. Uy, Limit Crosslash. Se lleva Brian Zeta. Y eso es un dos contra uno. Ya está muy difícil para Pepe. Ya está en números muy rojos. Felicidades, Clint. Tu elección ganó. O bueno, por ahora. Muy bien. Lo va a gustar. Ahora solo esperemos el último contacto. Porque... Wow, ok. Ahora falta que... Ok, todavía no se acaba. Oh, never mind. Estuvo para largo, tal vez. Uy, uy, uy. ¿Lo lograrás? Uy. Se fue en Southspot. Se está buscando el comeback. Lo va a lograr, lo va a lograr. Depende de Brian Zeta. ¿Acabará con él rápido? Que va a ser bouncing fish. Oh, no fair. Ok. No hay bouncing fish todavía. Pepe regresa al escenario. Señores, este neutral está increíble. Ah. Pepe, estás loco. Ok, creo que tal vez fue mi culpa que le dije a Clint que ganó su elección. Porque todavía no se acaba esto. Oh, shit. Es un minuto. Uy. Uy. ¿Buscar el forwarder? No, no lo conecta. Sí. Sí. Esto es intenso. Muy intenso debo decirlo. Uy. A ver. Oh, sí, fish. Se acabó. Al final ganó la elección de Clint. Sí. Muy bien. Y es el turno de Manzana y Clint de subir al escenario para enfrentarse a Hugo y Brian Zeta, que le dieron la vuelta a esto. Felicidades a Hugo y Brian Zeta. Tercer lugar asegurado. Felicidades también a Chag y a Pepe. Muy buena participación en este torneo. Cuarto lugar. Muy respetable. Muy, muy respetable. En especial, dando en cuenta que fueron 48 personas. Bueno, 48 parejas. Las que entraron al bracket de dobles. Muy bien. Y es quedando en... No. Y es quedando... No. No. Ok. Mel. Fue un metameme. No. Melpro. Ok. No. Vamos a quedarnos acá. Hay gente saludando. ¿Así? ¿Así? Ah, excelente. ¡Órale! ¡Ganen! ¡Órale! ¡Ay! ¡Ups! Excelente. Ahora ya no se puede. Inténtenlo ahora. ¡Bum! No, ahorita me bajo. No te preocupes. Nada tan bien. Ok. Excelente. No ha pasado mayores. No ha pasado mayores. Se cancela todo. Sí. Ok. Ahora. Ahorita vuelvo a checar el bracket de cengos. Porque ya se escuchó que vienen más matches. Entonces va a estar interesante ver cómo avanza eso. Y ya estamos muy cerca del final del torneo de dobles. Así es. Eventualmente vamos a tener aquí finalmente a los uno contra uno. Sí, claro. Y definitivamente no es para menos. Porque realmente hay dejado de lado las grandes partidas de dobles que hemos tenido. Las partidas de cengos también son mucho hype. En especial por todos los jugadores que han venido. Y realmente yo también quiero ver qué onda con todo el bracket y así. Principalmente para saber cómo van mis amigos, mis compañeros. A ver quiénes son tus compañeros. Bueno, a Moon ya lo mandaron a Luzers. Pero estoy buscando a Link Milo. ¿Link Milo? Ajá. Todavía no juega contra Javi. Oh, Dios. Sí, le tocó fuerte. Antes de que sea la gran final. Espera, tú conoces a Chump entonces. Sí, es el amigo de Milo. Sí, ganó Hewley y Brian se da 3-2. 3-2. Muy bien, estamos en el Luzers Final. ¡Venga! Eso es, y ahora estamos aquí.